¿Saben lo que pasa cuando tengo mucha hambre? Sí, yo ya sé. Me fastidio. Bueno, la caravana de moto que viene atrás es tremenda. Es una trisimoto. ¡Muy buena! No se escuchan los puso de arriba. ¡Ay, qué cagazo! Claro, ahora de arriba la gente camina. ¡Ay, Dios, José! ¿Por qué uno tira a Ray adentro de una casa que mide 3 metros cuadrados? México hizo algo grave. Estos sí son mariachi, Fer, ¿eh? Estos son mariachi. Porque nos han dicho en un video que le dijimos mariachi a unos que no eran mariachi y eran un grupo norteño. Pero le preguntamos a la gente que está caminando por acá, estos efectivamente son mariachi y nos dijeron que sí. Yo todavía no me doy cuenta, ojo, ¿eh? Yo me doy cuenta. A ver qué diferencia tiene, porque para mí son iguales. Tienen un vestimental, tienen un gorro. Ah, tienen un gorro más ancho. Claro, el gorro más ancho, la ropa, como que se identifican más por eso. Tengo entendido. Si no, corrijanme, amigos mexicanos. Fer, la fuente que está atrás tuyo no tiene agua, no te podés meter esta vez, ¿eh? No, pero yo no me voy a meter en una. En esas se meten solo las palomas. Claro, porque vos ya te metiste una fuente y te han retado. Sí, en Veracruz me retaron. Sí, pero bueno, acá no hay agua, así que olvídate de meterte. Igual el clima está más agradable porque en Puebla estamos un poquito más alto, casi 2.000 metros de altura. Tenemos frente a nosotros lo que es la Catedral. Miren qué belleza de arquitectura. ¿Viste lo que es esa cúpula a bordo? Y las campanas, ¿no? Las campanas. No, me parece algo bellísimo. La plaza central de Puebla, que es donde estamos en este momento. Te voy a corregir, porque acá plaza no se le dice a este lugar. Se le dice Zócalo, plaza es un lugar por ahí para comprar productos o un mercado, algo así, un shopping. Acá se le dice Zócalo, así que hay que hablar bien porque se puede confundir todo. Hablamos español, pero diferente dialecto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, pero estamos en lo que es la plaza. Otra vez. Bueno, pero estamos en lo que es el Zócalo principal, o sea, la plaza. Dale con la plaza. La recuesta, che. Es difícil, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a decir muchas palabras que son muy argentinas. Sí. Pero bueno, cuestiones que están muy bonitas, están muy decoradas. Se ve que a los mexicanos les gusta mucho todo esto de la decoración. Ponen guirnaldas, ponen luces, ponen Viva México en muchos lugares muy grandes. Ponen muñecos así de mariachi. Siempre tienen el cartel haciendo mención a su ciudad, a su pueblo. Me gusta eso, que tienen muy presente lo que es la estética del lugar. Acabamos de salir de lo que es la catedral. ¡Qué hermosa que está! Nos impactó. Les vamos a dejar algunas imágenes para que puedan apreciar por dentro lo que es. Realmente es enorme. Y descubrimos que en algunas partecitas hay como un balcón que preguntamos si alguien podía subir a esos balconcitos porque están muy altos. Y nos dijeron que solamente la gente de mantenimiento de la iglesia, pero no saben cómo suben hasta ahí. Ah, la chica te dijo que no sabían, que ella no sabía cómo la gente subía. Dijo, no sé cómo se sube hasta ahí. ¿Están escaleras o algo? No, no sé, capaz que había un pasadizo secreto. La verdad es que no sé. Pero me llamó mucho la atención ese balconcito y toda la arquitectura por dentro de la catedral. Muy bonita y... La entrada es gratuita, eso es lo que iba a decir. Entrada gratis. Hemos pagado mucha plata para entrar a iglesias que están igual o esta es más linda. Porque la verdad que es muy bonita, está muy bien decorada, muy tranquilo. Y me hicieron sacar el sombrero cuando entré. Sí, sí, te retaron. Me retaron, me dijeron, José Luis, sacate el sombrero por favor, porque adentro de la iglesia no te podés estar con el sombrero. No te dijeron José Luis. Ah, no me dijeron José Luis. ¿Cómo te van a decir José Luis si no sabía quién eras? Bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito de pueblo. Sí, me está encantando. Habíamos acordado con los miembros del canal que no íbamos a grabar este lugar porque íbamos a grabar el túnel. Que puedan elegir la alternativa, ellos eligieron el túnel. Pero nos encontramos en la primera biblioteca pública de América. Y la verdad es que tiene un montón de curiosidades increíbles y dijimos, no podemos no filmar este lugar. Así que prepárense para escuchar una historia espectacular. Estamos en la biblioteca Palafoxina y es una biblioteca que fue fundada en el año 1646 por el señor que se encuentra allá arriba en el tercer piso de la biblioteca que es Juan de Palafox. Y este hombre empezó donando 5.000 libros a la biblioteca y después construyó todo lo que es este lugar. El cual permitió que personas de todo el mundo, de cualquier nacionalidad o de cualquier religión pueda acceder a este lugar y leer. O sea, la única cualidad que necesitabas para venir a la biblioteca era poder leer, obviamente. Pero lo más maravilloso es que ahora actualmente hay más de 45.000 libros. O sea, hay un montón de libros. Cuando Juan de Palafox inauguró este lugar estaba solo el primer piso. Después, con el correr de los años, hicieron el segundo y el tercer piso. Y ahí es a donde empezaron a donar un montón de libros de distintos lugares del mundo, en general de Europa, y los traían acá. Y ahí es donde se acumularon tantos libros en el lugar. Y muchos libros, creo que el 60%, si no me confundo, aproximadamente, están en el idioma latín. Desde el año 2003, este lugar ya no es más una biblioteca pública. Ya no podés venir acá, agarrar tu libro y decir, bueno, voy a leer mi libro en latín. Porque se convirtió en un museo. Porque cuando era público, empezaron como a descuidar el lugar. Venían personas, agarraban los libros, no los cuidaban y no se estaba manteniendo el lugar. Entonces dijeron, no, bueno, para este es un lugar histórico. Es la primera biblioteca pública de América, hay que cuidar este lugar. Así que lo hicieron museo y tenés que pagar una pequeña entrada de 45 pesos mexicanos. Y si querés podés pagar para que te hagan como la guía y te expliquen un poco acerca del lugar. Pero la verdad que es un lugar que, a donde te caiga la vista, como que sentís que estás en Harry Potter un poco. ¿Vos qué opinás, José? Bueno, y la verdad que a mí me está encantando este lugar. A ver, es la primera biblioteca de América y eso la verdad que es buenísimo. Pero lo que me gusta son estos recovecos, estos paseísos secretos que muy pocas personas en este lugar pueden entrar. Por ejemplo, nosotros no podemos entrar. Está acá bajo llave. ¿Y qué hay acá? ¿Qué se imaginan que hay atrás de esta puerta? Bueno, yo en realidad pensé que era un pasadizo secreto que llevan personas a, no sé, y se metían por acá adentro. Pero no, acá hay una escalera en forma de caracol que podés ascender hacia acá arriba. Y se puede ver que hay como una baranda ahí atrás. Esa baranda es para que cuando vos llegues te agarres y puedas subir al segundo piso. Entonces, bueno, la verdad que yo pensaba que era otra cosa, pero es muy lindo. Hemos preguntado si podemos subir y nos han dicho que no. No se puede subir al segundo piso. Tiene que tener un permiso especial. Y nosotros, obviamente, no somos nada especiales en este momento para acceder acá. ¿Por qué? Porque estos libros están muy bien cuidados. Si pueden ver, acá hay como una reja donde no podés tomarlos y leerlos. Entonces, está todo bien cuidado para que no todas las personas puedan agarrar un libro. Hay un libro para leer. ¿Ajá? Aquí lo puedes ocupar como banquita o, pues, como libro. ¿Vos te sentabas ahí? Te podías sentar. Te podías sentar o poner el libro ahí, sino del suelo. La parte de abajo está desocupada como lo que... Porque entonces no estaban ni las mesas ni las sillas. Ah, sí. Si vos querías guardar algo acá, podías guardarlo ahí abajo. Le saqué el gorro un poquito porque dice Fer que me queda un poco mejor sin gorro. Pero les quiero mostrar algo que me llamó mucho la atención. Acá delante mío tengo como una especie de molino. Yo lo primero que pensé, bueno, dije, bueno, seguramente es para que pase agua abajo, ¿viste? Uno no sabe. Pero ¿se imaginan para qué es esto? Esto que tengo acá es para apoyar libros y apoyar varios libros. Por ejemplo, estás haciendo una investigación sobre, no sé, astrofísica, ponele. Entonces necesitas varios libros y vos podés poner varios y los vas girando. Es como si fuese hoy en Google o en Internet que tenés varias pestañas para buscar información. Bueno, era la computadora de la época. Imagínense tener un montón de libros acá abiertos y decís, no, esto me parece que está en el otro libro que está acá abajo. Entonces lo vas girando y vas buscando mucha información. Y no tenés todos los libros en una mesa tirados por todos lados, sino que los tenés solamente en un lugar y los podés ir girando. Me parece algo muy, pero muy bueno. Y hoy en día, como dijimos, tenés que pedir permiso para agarrar un libro y leerlo. Pero los estudiantes lo pueden hacer y saben qué tienen que hacer. Tienen que, obviamente, pedir permiso y tienen que agarrar el libro con guantes y barbijo. Tienen que dirigirse hacia ese lugar y solamente ahí lo pueden leer. No pueden estar en otros lugares. Antes la gente cuando venía a agarrar un libro, venía y los leía en estas mesas. Y hemos visto que en las mesas hay escrito nombres de personas que datan de 1800. Acá estoy leyendo que Ramón Gutiérrez ha escrito esta mesa en 1870. Obviamente, si bien es una maldad, no está bueno escribir algo así porque es una mesa muy, muy delicada. La verdad que una persona en 1870 se sentó acá a leer. Me parece muy loco. Bueno, esta biblioteca es muy antigua. Es la primera de América. Imagínense la cantidad de personas que han pasado por acá. Y otra cosa, un dato muy particular de esta biblioteca, que se encuentra el libro que fue impreso en la primer imprenta del mundo. Y le pregunté a la chica que está acá en la puerta, me dijo que hay cinco de esos libros. Así que estamos en un lugar histórico. Si vienen a México, tienen que visitar esta biblioteca porque es una de las más lindas y antiguas que he visitado. Ahora pueden decir que ya saben dónde queda la primer biblioteca pública de América. Y no sé vos, José, pero yo ya tengo hambre. Es hora del mediodía, estamos en pleno centro de Puebla. Podríamos ir a comer algo, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a comer algo porque tenemos que ir a visitar los túneles. Porque esto sí que nos han dicho nuestros amigos miembros del canal, que vayamos a visitar los túneles. Y allá vamos a ir después de comer. Chau, Fer. Ya te estás yendo. Chau. Estamos al lado acá de la plaza principal o del zócalo principal, averiguando por los precios para probar el chile en Nogada, que es como el plato de la época. Sí, es un plato que solamente se hace en una época. Entonces estamos acá y tenemos que probarlo. Porque ya, por ejemplo, en diciembre no hay chile en Nogada. ¿Y qué es el chile en Nogada? No lo sé. Bueno, creo que es un chile, un pimiento, que dentro tiene carne y tiene una salsa de nuez. Me lo recomendaron y es muy rico. Pero aquí está bastante caro en el centro. Sí, 300. 300 pesos. Y nos han dicho que en el mercado está 100 pesos. Acá está sentado, está muy cómodo. Este está hermoso, obvio. Pero 300 me parece una barbaridad. Por persona, aparte. Llegamos a un restaurante para comer comida típica mexicana que me está encantando. Y algo que aprendí ahora es que te dan como tres tiempos. O sea, comés en tres tiempos, le dicen. El primer tiempo, el segundo tiempo y el tercer tiempo. Es como, ¿viste cuando vas a boxear? Primer round, segundo round. Es como a ver si llegás al tercero. Porque mira, este es mi primer tiempo. Ah, me cuesta mucho recordar los nombres. ¿Te hago una pregunta? Esto que me trajiste a mí, ¿cómo se llama? Crema de verduras. Crema de verduras. ¿La de? Consomé de pollo. Consomé de pollo. Bueno, acá estamos con... Miami. ¿Y vos sos la dueña de acá? Sí, junto con David. Así es. Ah, buenísimo. Bueno. Vamos a probar el plato, gracias. Muy rico. Está picante. ¿Está picante la sopa? Está picante. No podía notar picante. Estamos en México, José. Hay algo que me gusta mucho, Fer, ¿sabes qué es? Miren, pancito. ¿Hace cuánto no veo pan en la mesa? Son las cuatro de la tarde. Se nos hizo muy tarde. El hambre que hay. Mirá, mojé el pan en la sopa. Mirá lo que es esto. México, te amo. Decime si vos también mojás el pan en la sopa. Uy, se te cayó el pan, Fer. México, te amo. Por un almuerzo de los dioses. Llegó el tercer plato, el segundo. Tenemos el segundo plato, que es unos fideos con salsa. Qué rico. Mirá el pancito. Muy bueno. Uy, pica. ¿Pica? Pica rico, ¿eh? No soy zurda, así que esto me va a costar. ¿Está bueno? Transportó a Argentina, ¿eh? Pero Argentina picante. Yo te puedo decir que nunca fui a un lugar que me den tres platos. Esta va a ser la primera vez. A ver si llegás al tercero. Uy, qué delicia. Un plato vegetariano. De lujo, gracias. Mirá lo que es. Rollitos de col. Con verduras adentro. Che, Feri, después de todo lo que te comiste, ¿vas a comer ese plato? Sí, es que no sé cómo me va a entrar ahora esto. Yo ya estoy lleno y va a venir un plato ahora que va a ser potente, me parece. Lo bueno de este lugar es que yo estoy viendo cómo lo cocinan. Me gusta. Y algo muy loco que nos pasó. Digo, vos mirá lo que son las casualidades de la vida, ¿no? Porque recién entramos a otro restaurante antes de venir acá. Y cuando empezábamos a filmar, la señora nos dijo, ¿van a filmar? Digo, y nos dijimos, sí, nosotros somos youtubers y hacemos videos. Y de paso, bueno, promocionan el lugar. Nosotros íbamos a pagar por la comida. Pero también queríamos filmar para mostrarles a ustedes cómo es un restaurante típico, comida típica acá en Puebla. Y lo que pasó es que la señora dijo, no, acá no se puede filmar. Y le fue a preguntar a otra persona. Y tampoco nos dio la orden para filmar y no tuvimos que ir. Porque nosotros casi siempre filmamos estas cosas. Así que caímos acá. Y los dueños de este lugar nos conocían. Conocían a los viajeros. Conocían a Pablito y Moff, que es amigo nuestro y que también viaja por América. Tenemos mucha suerte, hablábamos con Fer, porque caímos en el lugar indicado. Mirá lo que son las casualidades de la vida que a esa persona se le ocurrió decir, no, no filmen. Y fue algo buenísimo. En ese momento fue malísimo, pero en este momento fue muy bueno porque conocimos un lugar genial. ¿Está bueno? Tiene como salsa de soja. ¿Te pica? Uh, le pica, le pica, le pica, le pica. No, 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 le pico. Se sacó los anteojos porque le pica. Tomá jugo. Es que nosotros no estamos acostumbrados a tanto picante. Me siento como que me empieza a picar la nariz y los ojos empiezan a chorrear la nariz. ¿No sale fuego de la boca? No sé si quieres hacer fuego. Eso alivia un montón de calor, ¿eh? Espirá para dentro y para afuera. Siento que te saca más que la leche, el licor. La especialidad de la casa. Tremendo plato me voy a comer. Este es el chile nogada. Y tengo una consulta, ¿qué es lo que tiene? El chile nogada tiene un picadillo a base de pera panochera, manzana, durazno, carne de bola. Bueno, como molida, pues, no, es de cerdo. Y se hace todo un picadillo, así lo llamamos, con jitomate y es dulce. Y haces el chile poblano. Ya lo pelas, lo rellenas de ese picadillo. Que acabamos de preparar. Espectacular. Y te hago una consulta, ¿por qué solamente se puede comer en esta época del año? Porque alimentaron las monjas de Puebla y solamente la fruta que justo se hace con el picadillo se hace, se da en esta temporada. ¿Sólo en esta temporada? En agosto, septiembre, sí. Y es de temporada. Probablemente puedan encontrarlos en el resto del año, pero definitivamente no es la fruta de temporada. Tremendo plato. Esto lo que está arriba es fruta, granada. Y rara esta comida. No sé si es un postre o una comida. Eso me pasa, ¿ves? Como que pasa si es un postre. Sí, sí, sí. Parece un poco de pan. Como pan, te recomiendo que lo comas con pan. Ah, bueno. Con pan, va. Estos dulces, pero estos salados. Es muy bueno. Espera, lo voy a cortar en medio para que vean la carne. ¿Ves, mira? Saltó en el ojo. ¿Te saltó en el ojo? Saltó en el ojo. Uy, pero ¿cómo puede ser si no es...? Está vivo. Es una idea tan loca, ¿no? Inventar esto. No se me hubiese ocurrido. Porque esto es como un postre y esto es salado y es riquísimo. La combinación. Y acá hay un morrón que está frito. Porque está empanado, ¿ven? Sí, 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 sí. Muy bueno. Pero, ¿es una cosa pica? No, nada. Ah, ¿en serio no pica nada? No pica para nada. Muy bueno. Sí, es muy rico. Y es muy diferente a lo que estoy acostumbrado a comer. Porque pienso que es como dulce y también es salado. Dulce y salado. Justamente esa es como la peculiaridad. En Chile, solo son de Puebla. Chile poblano. Claro. Es como un pimiento. Es como un plato principal. Es como... En teoría, su idea principal era hacer postre. Cuando lo inventaron, por eso es dulce. Pero bueno, se fue volviendo un pletillo. Típico, se empezó a hacer un guisado, ¿no? Un plato principal. Pero en sus inicios, la idea es que fueron postre. Por eso es dulce. ¿Esto se lo pudo probar solo así? Sí, sí, sí. Esa es la nuez de castilla con la crema, la canela. O sea, la nogada. Justo la nogada, lo que lleva encima, es eso. ¿Viste? Tiene canela. Me encantó. Tiene canela, es verdad. Me gustó. No. Pero esto se lo pones a un flan y es una gloria. Qué rico. ¿Me lo puedo comer? Sí. Ya tengo postre. Acabamos de tirar mucho ray. Entonces estamos sacando la cabeza afuera para poder respirar un poco. Porque nos estamos ahogando. ¿Por qué uno tira ray adentro de una casa que mide 3 metros cuadrados? Hay muchas moscas. No, papá. ¿Qué pasó? Me tocó una mosca al dedo, ¿lo viste? No. Es que realmente nos salen en el día de moscas. Era un festín y dieron como una fiesta acá adentro. Yo tengo un truco para matar las moscas, que es muy bueno. A ver si se lo puedo enseñar. Pero no hay ni... Acá hay una mosca, mira, mira. La reventé. La reventé. No, con ese truco venías matando un montón, pero deben haber unas 50 acá adentro. Ahora va a ser un cementerio de moscas esto. Perdón, moscas. Te juro que... Lo siento un montón, pero no pasa que si te vas a dormir con tantas moscas dando vueltas... Se puede entrar una al oído, ¿no? Después nosotros conocemos el caso de los viajeros que les entró una mosca y les depositó huevos en la oreja. Estamos a más de 2.000 metros de altura y hay moscas. Yo pensé que están durando bien. Oh no, sin paro acá. Está re loca esa mosca. Hay una mosca que está re loca. No, es que hay un par que están dando vueltas tan locas. Hay que tener cuidado, hay que taparse las orejas. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Muerta. Acá, acá hay otra, acá hay otra. Uh, regámate. Ahí está. Acá yo. La técnica que tenés. Bueno, me van a acusar de que somos malos por matar las moscas. ¿Cómo es esto? Que no se acuse. Yo la verdad que dormís sin moscas. Yo me banco las acusaciones, pero yo duermo sin moscas. El problema no es la mosca. El problema es que te pongan el huevo en la oreja. No, yo acá si hay algo, un bicho que me molesta, lo mato. A menos que, no sé. Que no puedo sacar afuera de alguna manera rápida. Pero si no, el que entra acá a Eros, muere. Un bicho, no estamos hablando. ¿Saben cuál era mi apodo cuando yo era chiquita, que me puso mi hermana? ¿Cuál? Mosca. ¿Por qué? Porque era muy molesta. Sí, sí. Me puso mosca y chuki. Esas cosas me decían. Imagínate, era un torre vellino de niña. Bueno, ya hicimos la cama. Bueno, en realidad la hizo Fer. Que es tu tarea. Ya tenemos a Pepino. Y nos vamos a dormir. ¿Vamos a ver una peli? Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanse. Vamos a entrar a los túneles. Lo prometido es deuda, ¿no? Americanos siempre metiéndose en túneles con la impresión que me da. Ya los miembros del canal han votado y han dicho que quieren ver los túneles que están aquí en Puebla. Y empezamos a bajar. Tengo que pensar como cuando voy al subte. Y ahí bajo, 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 bajo y no pasa nada. Pero bueno, me da un poco de cosa, la verdad. Acá fuimos a Cartagena, a París. Nos metemos en los túneles donde vamos. Ah, es amplio. Está buenísimo. Este túnel me gusta. Decían que justamente en este túnel eran ciertas tuberías. Pero se toparon que eran ciertos acueductos. Debido que en este túnel pasaba el río de San Francisco. En la parte superior de arriba, en las esquinas, están ciertos respiraderos que se encontraban en su momento. Estos están cerrados debido a que nosotros estamos debajo de la Escuela de Artes Visuales. Todo lo que notan a su alrededor es el 90% original. Bueno, ahora estamos por entrar a la parte como más angostita. Tengo que admitir que me parece lindo visualmente. Y está mucho más como si fuese marcado, ¿no? Que los túneles que fuimos nosotros antes. Sí, igual nos deja dar un poco de cosita. Bueno, este túnel se ha descubierto en el 2011 por casualidad, ¿no? Porque estaban construyendo la carretera arriba. Y los trabajadores, bueno, se ve que entraron por aquí, justo por esa escalera que está acá atrás. Y, bueno, descubrieron este túnel que es bastante nuevo. Pero es del siglo XVII, ¿no? Sí, todo lo que les vamos a contar nos lo está contando una guía. Que obviamente no quiere salir, así que la vamos a respetar, por supuesto. Pero, bueno, toda esta información está buena porque nos la proporcionan del mismo lugar de acá. Que se llama Pasaje 5 de Machado. Así es. Ay, bueno, dale, vamos. Qué impresión. No, pero está muy iluminado. Sí, está hermoso, está hermoso. Miren qué lindo que se ve. Se ve como algo bien de película. Son originales. Son tres tipos de piedra. Lo que van a encontrar es la piedra gris. Se le conoce lasca. La piedra que se ve que se desborona es piedra de cantera y el ladrillo. Justamente esta estructura está hecha por lo que es el estuco. ¿Qué es el estuco? Es babay, nopal, cal y arena. De eso está construido este túnel. Y, pues, tiene una cierta semejanza como el cemento, pero es de diferente estructura. Y, pues, como bien lo menciono, este es el 90% original del túnel. Wow. Ahora que vamos a ver por qué se construyó. ¿Vos lo sabes? Es por los acueductos. Ahora sí que aquí, como bien lo menciono, pasaba el río de San Francisco. Debido a que el río de San Francisco bajaba por la parte de los fuertes, pasaba todo lo que era bulevar 5 de mayo. Ya que venía desglosándose con otros dos ríos más. Por eso podrán notar que se aprecia lo que es el olor húmedo. Sí, va. Y eso también se nota lo que es la piedra húmeda. Sí. Ya que decían que en su momento pasaba el río. Perdón, pero acá se ve un poco mojado, ¿o no? Sí, se ve húmedo porque pasaba el río en su momento, el río de San Francisco, y se concentra todavía la humedad en este túnel. Parece muy loco pensar que por acá corría un río. ¿Y a qué altura llegaba el río? ¿Se sabe? Nosotros estamos a 7 metros de profundidad, se dice que cubría aproximadamente todo. ¿Ah, todo? Acá podemos ver que hay una salida de emergencia para las personas que entran en el túnel y por algún motivo les da miedito y dicen, bueno, me quiero ir. Y acá tienen la salida de emergencia muy bien pensada porque estos lugares siempre dan mucha impresión. Así que viene bien. Es muy amplio igual este túnel, pero bueno, cualquier cosita, por ejemplo, vos que a veces te dan un poco de... Sí, sí, yo que esté esto ya me deja tranquila. ¿Cuál cosa puede salir? Claro, me gusta. Igual nos quedan pocos metros, o sea, ya vamos como la mitad casi ponerle. Claro, eso es muy alentador. ¿Y qué? Que se ve oscuro. Acá a la vuelta hay un museo, pero, o sea, se ve muy oscuro la parte. Bueno, vos vas a ir primero, pero mirá, antes les quiero mostrar, esto es un choque de olas porque el agua venía por acá y lo que hacía era chocar acá si no entraba con tanta fuerza a este lugar, ¿no? Ay, qué impresionante. No, mirá, esto sí que está rostito. Ah, no, no, acá ya se pone lindo. Fuella, fuella. Ah, buenísimo, buenísimo. No, está bien, Fer. Está muy bien apto para toda la familia, hasta para el clave autofóbico. Bueno, cortito el paseo. La verdad que dura 15 minutos, es muy, pero muy corto, pero porque hay una parte que la están como reconstruyendo. Se decía que este túnel antes eran como lugares para que los ejércitos de Puebla se defiendan de ataques de diferentes lugares, por ejemplo, de ataques franceses, pero la hipótesis más grande es la que nos explicó la chica, que esto se usaba como acueducto. Me gustó la visita más que nada porque fue cortita, no es caro, sale 30 por persona, así que me voy contenta de haber conocido el acueducto de Puebla. Ay, no se escuchan las cosas de arriba. Ay, qué cagazo. Claro, ahora de arriba la gente camina. Ay, Dios, José. Te pegaste la mano como si fuese que va a pasar algo, así. Te defiendo mucho, así, la ganó, ¿así? Sí. ¿Te sentís más segura? Sí, siento que están muy pegadas para que se me vaya el miedo. ¿Te imaginabas que en Puebla iba a haber tanto tráfico? No, nunca. Es más, ahora estamos yendo desde Puebla a un pueblo que se llama Cholula, que es donde estamos parando, y hay como una especie de caravana motera. Sí. Muchas Harley Davidson, motos de todas las marcas, pero en especial Harley Davidson, esas choperas. Pero bueno, ahora estamos como en un embotellamiento. Embotellamiento de moto. Mirá qué moto es esta. No, mirá qué moto es esa. Hasta tiene música. Muy piola. Muchos tienen el patito de Pablito, ¿eh? Ah, sí. Sí, es verdad, tiene el patito de Pablito. Mirá, ahí está. Vamos a ir a Cholula, que es un pueblo muy bonito, y vamos a tratar de comer algo. Ya son las 2 de la tarde, ¿eh? Tengo mucha hambre. ¿Saben lo que pasa cuando tengo mucha hambre? Sí, yo ya sé. Me pastillo. Es mal humor. Y estoy deseando una quesadilla. Uy, qué rico. ¿Vamos a comer comida bien mexicana? ¿Qué te parece? Sí, sí, obvio. Uy, bueno, la caravana de moto que viene atrás es tremenda. No, no, no. La caravana de motos que viene atrás es tremenda. Ay. No, mirá la moto que te va a pasar acá al costado. A ver. Mirá, 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 ¿eh? Yo no me imagino. No, pero ¿qué es eso? Tiene 3 ruedas. Es una Tracy Moto. Muy buena. Tiene como una alarma de... Es la moto de Batman. Es la moto de Batman. Es la moto de Batman. Tiene como una alarma de ambulancia igual. Imagínate los nenitos que van ahí atrás. Están felices. Sí, sí. Están en la moto de Batman. Ahora sí, avanzamos. Vamos, que quiero comer. Llegaremos a comer. ¿Está abierto? A ver. Comentar un lugar mexicano, bien mexicano. Cholula es un pueblo muy bonito, ¿eh? Y muy seguro. Algo a destacar de Cholula y de Puebla es que te sentís muy, pero muy seguro. Nosotros estamos parando en una especie de barrio privado que nos invitó... Va, que lo encontramos en ahí Overlander. Sí, no, no pasamos. No, no pasamos acá. Pocas veces nos pasa que no pasamos por un lugar, ¿eh? Yo creo que algo muy bueno para el GPS de Google debería ser que pases por esa calle. Claro, poner... Muy amable. Gracias. Gracias, ¿eh? Estaría bueno, claro, poner la altura, la dimensión de tu vehículo y que ahí te diga si pasas o no. Esto es extremadamente de buen humor porque vamos a comer rico. ¿Cuánto es? Un litro. Ah, te pediste un vaso de litro. Acá, en este lugar, podés pedir tacos por cuarto de kilo, por medio kilo o por un kilo. Podés pedir un kilo de tacos. Que no vienen armados, sino que viene toda la carne suelta y después vos te armás tu propio taco. Miren, acá es un cuarto de carne y acá me vienen todas las tortillitas, ¿ven? Qué bien. No, lo bueno de esto es que te podés poner un montón de carne adentro del taco. Acá tenés salsas que a vos te gustan. No sé qué es, pero yo te meto. ¿Picará mucho esta? Ah, es la que pica. De buen provecho. No, muy buen taco. Me está picando mucho, pero me sigue enamorando el picante de México. El mío es una quesadilla con queso redetido. Un calcete. ¿Cómo has redetido? Esta quesadilla está hecha con pan árabe. Es un manjar. Es una delicia esto. Buen provecho. Algo que me gusta muchísimo de este lugar es que la carne la tienen en un lugar como un yaguarma, bien árabe, pero es cuadrada. La ponen bien cuadrada para que se cocine bien recto y se cocina muy parejo de cada lado. Y algo genial es que tiene brasa. Está hecha con brasa, no es con fuego normal. Eso le da un poquito a la carne muy bueno. Está caliente la tazolita. Ah, bueno, gracias. No, jamás lo imaginé cuando me pedí el queso fundido que era esto. Te vienen con los taquitos para rellenarlos con queso derretido. ¿Es como que eso debe quemar? Sí, esto quema porque lo metieron como en un horno. Pero, por Dios, esto es un manjar, José. Pero me llama muchísimo la atención que es como una especie de proboleta. Mirá, mirá, mirá. ¡Oh, no! ¿Sabés qué? México hizo algo grave. No, algo bueno, algo grave. México hizo algo muy bueno. Mirá lo que es eso. ¿De cuánto le vas a agarrar? Me devolvió México, me devolvió las ganas de viajar. Fue una locura. Y con quién? Gracias a su comida, a su cliente. Sí, con esa comida que tiene hermosa. Me cambió, me cambió la vibra desde el primer momento. Me talló después de todo esto, estoy saliendo. Vamos a poder. Sí, pero si le ponés tanto queso, no te quedan para las otras. Ah, tenés razón. No, mirá, mirá, se reproduce el queso acá adentro. Nunca deja de haber queso ahí. En esta cazuelita que es una belleza. Y un poquito de picante. ¿No? Yo con esto quiero darle las platas a México. Porque me está haciendo muy, pero muy bien. Al alma, al corazón. Salud. ¿Cómo? El queso está como... Como una masa esponjosa. Con el pancito. Está... No, 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 está perfecto, está calentito. No, 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 está perfecto, está calentito. ¿Cuál queso vamos a felicitar? Porque esto es una locura. Eso perdido se llama este plato. Anote, no, cuando vengan a mí y los pídanselos. Bueno amigos, ya terminamos de comer y hemos llegado a donde estamos parando. Acá están los chicos de la ruta que nos vienen acompañando en el viaje. Acá está Eros, acá está Fer trabajando. Y estamos en una casa de dos personas, de Víctor y de Nora. Mirá que sueño que tenés, ¿eh? Te agarró muchos sueños por esa comida. Estás trabajando, ¿eh? Así que ese fundido tiene sus consecuencias. La verdad es que sí. Escúchame. Bueno, y acá nos invitaron Víctor y Nora, que tienen una casa. Esta es la casa de ellos. Acá está. Todo acá está. La casa y ellos invitan a los viajeros. ¿Y por qué invitan? Porque ellos desde un momento cuando empezaron a viajar por Estados Unidos no tenían lugar para parar. Muy pocos lugares. Y dijeron, bueno, cuando llego a mi casa voy a recibir viajeros. Y así pasó. Y tiene muchos comentarios buenos, ¿eh? En internet. Víctor y Nora. Muchos buenos. Llegó el momento de la despedida. Nos estamos yendo de Puebla. Nos estamos yendo de la casa de Víctor y su familia. Sí, Víctor que apareció en el video del supermercado, ¿eh? Sí, es verdad. Seguimos ruta, Mari. Estos momentos de despedida y agradecimiento, ¿no? Porque cómo nos abrió la puerta de su casa. Mirá, estamos en prácticamente su casa. Sí. ¡Chau, Víctor! ¡Chau, Víctor! Nos vemos, gracias. Hasta la próxima. Gracias por todo. Es increíble cómo los mexicanos están dispuestos a recibir a los viajeros. Se siente mucho, pero mucho la calidez de nuestros hermanos mexicanos. Es tremendo. Ya que te abren la puerta de tu casa, Víctor se fue varias veces y dijo, tomé un chico de llave. Sí, sí, es una cosa a no creer. Te voy a hacer una recomendación. Esta recomendación tiene que ver con este canal. Suscribite si todavía no estás suscrito, porque vamos a ir ahora a un parque nacional. Vamos a seguir recorriendo México. Y yo estoy todavía más contenta de estar acá. Fue una de las mejores decisiones que hemos tomado en el viaje, creo, que es venir a México, porque estamos pasando espectacular. Y nos encantan mucho los mexicanos y las mexicanas que nos están tratando genial. Así que, amigos, no hay que hacer, suscríbete. ¡Dale! ¡Ah, espectacular! Genial, dale, dale, te seguimos. Vamos a buscar yerba. Vamos a buscar yerba a un supermercado y nos vamos a la ruta. Chau, amigos. Gracias a todos los que ya están suscriptos y son parte de esta hermosa comunidad que sigue creciendo día tras día. Nos vemos. Chau, amigos. Chau. No te olvides de darle like y de comentar para que el algoritmo haga los sub-shorts. Chau.